Hola de nuevo, estamos en la ciudad de Salto. Les quiero mostrar hoy la diferencia entre la planta de diente de león y la de cerraja. Estas dos plantas son de diente de león. Nacieron, los lugares característicos que nacen ellas son los lugares muy abonados o, como en este caso, salen del hormigón contra una pared desde el pasillo de mi casa. Bien, son de la misma familia para empezar, pero tienen unas diferencias bien notables. Fíjense que, por ejemplo, esta hojita, en este diente de león, no tiene dientes. ¿Ven? Es prácticamente redondedita. Tiene muy, muy sutiles los dientitos. ¿Ven? Más bien... Una dombeadita. No tiene espinas en los bordes. Y es bien tiernita. Esta otra, sí, tiene los dientes bien marcados, pero tampoco pincha. Ustedes la pueden arrancar para comer y no pincha. ¿Ven? Pueden comerla en ensalada cruda, cortada bien finita, con papas y tomate, queda deliciosa. Acuérdense que el diente de león es amargo, ¿no? Es una planta amarga, como la chicoria, por ejemplo. Bastante parecida a la chicoria. Pero si ustedes la mezclan con arroz, con papa y tomate, les queda deliciosa. Además, las propiedades que tiene el diente de león son innumerables. Todavía es una planta que está en estudio, de tantas propiedades que tiene. Y se come hasta la raíz. Esta está bien tiernita. Se come hasta la raíz, que la pueden comer de muchas maneras. Una de ellas es tostarla y hacer como café. Es bien rica. El diente de león, cuando vaya a dar su flor, va a salir la florcita. Una florcita amarilla. Un tallito. Y va a dar una flor amarilla grande, más o menos de 5 o 6 centímetros de diámetro. Y ese tallito también se come. La planta entera de diente de león se come. Bueno, la flor también se come. Se comen ensaladas o se puede hacer, se puede poner, por ejemplo, dentro de vino tinto. Este es para hacer una medicina. Bien, es todo comestible. Y da una, como les decía, da un tallito. Todas las hojas salen del centro. Esta no tiene tallo largo como la cerraja. Y este... Ven que no tienen bien marcados los dientes, digamos. Acá hay un espacio de hojas, ven. Entre diente y diente hay un espacio de hojas. Ahí. Bien, ahora vamos a ver una planta de cerraja. Acá la tienen. Esta es la planta de cerraja. Ven. Este es un tallo. Miren el tallo como es. Del tallo salen las hojas. Miren. Miren. Una particularidad es que tienen bien pronunciados los dientes. Ven. Acá no tienen tanto verde. verde, verde oscuro de hojas, como si tenía el diente de león. Ven. Tienen bien pronunciados los dientes la cerraja. Además, el tallo es inconfundible. Porque del tallo salen las hojas. Acá tienen otra. Miren. Del tallo sale la hoja. Ahí va. Está toda la planta. Ahí sigue. Esta es alta. Debe tener un metro y medio de altura. El diente de león no es tan alto. Y además, esto es inconfundible. Si ustedes no se animan a diferenciarla por la hoja o por la forma que tiene la planta misma, que es más bien rastrera, por la flor es inconfundible. Porque miren la cantidad de flores que da en cada tallito. Ven. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uf, como once tiene esta. Y esta también. La flor es muy parecida. Pero es muy parecida a la de diente de león. Ahora, la diferencia es que es más chiquita. Ven. Y da muchas flores el mismo tallo. Ven. La forma en que da la semilla también es diferente. Pero... A ver si esta tiene alguna. No, no tiene. Vieron que el diente de león da una varita. Y después tiene como lo que le decíamos de niño a los panaderos. Que los soplábamos y salían volando. Bien redondito. Ese es el diente de león. Esta no. Esta acá, dentro de un tiempo, va a perder la parte amarilla. Y van a quedar las semillitas ahí. En un tipo de helicóptero volador. De la naturaleza que va a llevar las semillas a otro lado. Bueno, espero que... Que con esta información les sirva para distinguir las plantas. Acuérdense que las propiedades son similares. Y las se raja cuando son las hojas tiernitas como esta. No tiene espinas, no pincha. Pero ya como esta... Uy, ya hay que tener un poquito de cuidado. No es como una rosa que pincha y la espina se les queda en la piel. No, pero es muy molesto. Y para comer también es muy molesto. Entonces... Miren ahí, a ver si... Ahí tiene... Espinas... Bastante grandecitas. A ver ahí, ahí, ¿ven? Miren esta espinita. Esto es molesto, molesto cuando ustedes cosechan y... Y bueno, y si van a comer también. Sí, tiene por todas las... Por todo el correr de la hoja. Y en la parte de abajo tiene también algunas. Entonces yo les recomiendo que... Si van a consumirse raja... O consuman estas... Que no tienen todavía, son bien tiernitas. No tienen espinas. O las cocinen. ¿Está? Pueden hacer empanadas. Las mezclan con... 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 Con lo que quieran mezclarlas. Las mezclan con acero. Con... Con espinaca. Los que no son veganos. Las pueden mezclar con huevos. Este... Le pueden poner queso. Quedan muy ricas. Y bueno. Acá les dejo... Este video. Y me despido. Acuérdense que... Acuérdense que... Las plantas silvestres... También se comen. Muchísimas. Hay que conocerlas. Porque hay algunas... Porque hay algunas que sirven... Solo para medicina. Y hay algunas que... Sirven para... Otras cosas. Por ejemplo... Repelente de mosquitos. Insecticidas. ¿Ya? Y... No todo... Es para consumir. No todo es para consumo humano. Bueno... Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.